Lindo amanecer al sur de la Florida en Camajuaní, mi pueblo querido. Hoy sí es un día bastante soleado acá, un día bien bonito después de una tarde ayer de bastante lluvia. Como siempre les digo, mi canal se llama Construyendo con Alberto. Les invito a que se suscriban a él, me compartan con todas sus amistades y me den su like. Hoy, como siempre, comenzaremos con saludos para todos esos amigos que me apoyan. Saludos para Javier Aguilera, saludos Javierito, saludos y muchas bendiciones para ti. También saludos para Carmelo Inocencio, ese fiel amigo que no se pierde uno de mis videos. Gracias Carmelo, gracias. Saludos para Magalys, saluditos para ti Magalys. Un saludo también para Mercedes, para Efraín Rivero y para Carlito González. Ahí vamos Carlos, ahí vamos. Hoy vamos a continuar con que vestí la meseta acá de mi casa, así que no se pierdan hoy ese video. ¡Sigan conmigo! Ahí ven Alberto comiéndose la merienda. Más pasteles. Esos son los únicos que hacen, comer, comer, comer. ¿Cómo es el pastel? ¡El rico pastel! Ya puse la primera losa con el primer toma. Perdóname, no se ha podido grabar, pero es que Yanessi no estaba acá. Síganse sumando de mi trabajo, sigan disfrutando. Síganse sumando y de lo que yo hago, sigan comentando. Con la cuchara y la flota, yo te hago cosas lindas. Y la gente que me ve, aprende de mi manía. Yo quiero que todos vean lo que yo hago con pasión. Y América Latina sepa, construir con emoción. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo siento. Esto se llama mi gente, construyendo con Alberto. Esto es lo que me gusta, y lo que creo con esfuerzo. Esto se llama mi gente, construyendo con Alberto. Saludos para Martica de Jesús. Ahí vamos Martica, allá con la meseta. Ahí vamos. Y un fuerte abrazo para Rolando de Hernández. Gracias Rolando, gracias hermano. La gracia para Yanessi, porque me dio el agua también. Ahora puedo desear, le echas un poco de limón. Y me haces una rica limonada. Voy haciendo algo allá de Yanessi. Alberto está desesperado el hambre. Y me haces una rica limón. y ahora vamos a aplicar la buena limonada 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 ¿Esto cómo va? ¿Cómo va a entrar? Si la caja está metiendo. ¿Entiendes? Ahora estamos por eso un niño que está en el globo. Ya ha llegado el globo. Vamos a subir. Voy a subirla ahí. La vida ahora sí. Ya no estaba. Estaba dando aire allí. El niño de esa. Porque toma esa. No olvides. Que la manguera te dé. Porque tú agarras la manguera para acá. Agarras la caja. Y la manguera te agarras para atrás. Si tienes que limpiar duro atrás. Te va dando duro duro para afuera. Fíjate. Se le para aquí. Pero no es tanto. Fíjate. Mide, mide. Mide aquí. Mide allá para que lo veas. Es medio centímetro lo que tiene. Yo se lo voy a quitar ahora. Pero no sé nada porque la jorba. No sé. 50 y más ahora. No sé nada. Un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. A ver. 56 y más. No, no, no. Espérate. Está echándose para acá. Mira, la losa va así con la pared. Y mira. Y aquella está aquí, mira. Porque se está vendiendo para gente. Lo que se está metiendo para gente. Y parece que viene, mira. Te para aquí. Y parece que viene para afuera. Por la pared. Así por la pared. Mira. No, no. Espérate. Se está metiendo para acá. Allí tiene 56 y medio. Aquí tiene 55 y medio. Mira. Mira allí. Ahora se está metiendo para acá. Sí. Dame para acá. Sí, para acá. ¿Aquí te parece que está para allá? No, no, no. Está la pared. Es para adentro un poquito. Te digo, la pared. Esto es para aquí. Y parece que la pared está para allá. Y es la losa que viene. Oye, no es la losa que se está metiendo. Se me está metiendo un poco para acá. No, ahora yo lo voy a dar. Mira ahí para acá, mira. De esa losa para allá. Sí, ahora ya lavarlo un poquito para allá. Eso es en medio centímetro lo que tiene corrido. Pero cuando se haga la mata junta aquí. Sí. Cuando se haga la mata junta, entonces se haga una. Oye, pero eso es de la pared. Esa pared está de puya. Esa pared está así. Mira esa pared está. Mira aquí hace una barriga para acá. Y ahí hace una barriga para acá. Eso es una tapia. No, no. Bastante igual, no. Para llegar directo ahí. Y meter ahí. Si vemos. Yo he hecho aquí. ¿Para qué te voy a decir? Estos eran corrales de puerco. ¿Y el otro motor ese de Alberto? No, ese es mío. Ese del palastro de Yanis. Él me dio eso para que yo armara la turbina mía. Y me escondí aquí. Ese motor está quemado. El que no está quemado es el mismo. No, no. Ya, ya compré el cheque. Ahí lo llevo. Pues sin locos. Donde se me tiene que hacer la caixa del alba. Me agargo. Mira. Mira si quiere, que se sabe. Me falta el tipo de fundos. Y si yo te enseñe que yo tengo visto este que quiere. Este te queda junco. 1500 ¿Qué clase de bomba? Yo ahorita la bomba de vuelta ¿Para dónde es la? Estoy para el pescaño Pero mira un poquito En el momento que tu voz es afuera me toca esa bomba Yo ahorita una bomba que trabaja así Ah, se ve Es un compresor Le da la columna de la motorina Y no hay aire en final Dice tu que me dijiste que todavía no pongas No, no pongas ¿Para qué te voy a poner el papel? Póngsela Para que me vaya dando ya la idea Póngsela para que Ahora tu Tu le echa mezcla a la bolsa Y a lo que es la cajita No le echa mezcla No le echa mezcla No le echa mezcla Me quedan aquí chico No la abramos a la junta, hijo. No, para que se le pare en la puerta. ¿Tú quieres dar una cosa? Vamos a ver cómo está aquí. Un poquito levantadita. Mira, la losa del lado de acá. Está bien, Alberto. Mira. Un poquitito. Mira. Esa está para ti. No, eso fue que me cayó para eso. Un poquitico de arena abajo aquí cuando la viré. No, no, eso, mira. Mira el saltillito de arena. Mira el saltillito de arena. Mira el saltillito de arena. Pero por eso, mira, cuando tú vas a enchapar abajo, siempre te vas a enchapar de espaldar. Así, ¿no? Porque siempre es mejor que haya que se olvide de un saltillito de arena. Usted trabaja con un palito de plebio. Usted, la primer glosa, aunque esté al nivel abajo, usted llega y le mete dos calcitos. A todas las vas calzando en la cabeza. Con dos estillitas de plebio. La voy a meter un poquitito, la voy a sacar un poquitito, y después lo vamos a ver. Porque ya se le junta. Abajo se le da junta. Para que se le mete en la gelé. Mira esa misma. Eso ahí. En el final de la gelé. Mira, ya es muy pegada. Siempre la separa con un estillita. Y trabaja siempre con plebio. Eso es palillo. Mira. No, este es palillo. ¿Y tú no sabes hacer este palillo? ¿Tú ves para esto? Para limpiar la junta. Escucha. Esto es para que no te quede esto. Esto es para que no te quede esto. Esto me lo mandaron a ir afuera. Mira. Esto es para las dosas. Para que te queden todas las dosas. Para las dosas. Lo que pasa es que yo... No, no. Tranquilo. ¿Qué trabaja yo? Mira. ¿Por qué así? Perfecto. Déjame explicarte que tú no sabes lo que tienes. Mira. Te vas llevando la mente, la saca, algo que ni siquiera. Pero eso tiene un de esos. Fíjate que falta una pieza. Esa pieza. Mira. Mira. Mira esta pieza. Esto es para que te quede el piso a nivel completo. Tú coge esta pieza. Esta pieza y la mete ahí abajo de la mezcla. Y esa de abajo de la mezcla. Y echa mezcla ahí. Y mete esto. ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Un separador. Eso es. Si. Pero esto es. Esto mira. Cuando tú pongas esto abajo de la mezcla. Hola. ¿Cómo estás? Y metes esto primero. Hola. Las dos rosas que las ponen. A nivel todo. Le ponen uno en cada esquina. Y te quede a nivel todo. Yo voy a echar al piso. Mira lo que estoy haciendo. Mira. Te voy a llamar para que tú veas. Yo la estoy dejando para el piso. Por eso no. Por eso no la voy a estar usando aquí en la mezcla. Ahora mismo lo hice. A ver tú mira. Mira. Échala para acá para que veas lo que estoy haciendo. Mira esto es una premisa lo que tienes aquí ya. Mira la meseta. Mira un poquito. Mira la meseta. Mira. Mira. Qué bonito está. Esto es una premisa. Fíjate. Era la primera. Yo tengo la premisa ahora de haber visto. No. No. ¡No! No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren que bello señores, que bello está quedando esto. Yanessi está bien contenta, bien bien contenta Yanessi. Parece un salón de baile por ahí para allá. Yanessi contenta y Alberto bien bien cansado. Pero bueno, vale la pena. Esta cancera vale la pena. Ya la otra parte de arriba es más fácil. La otra parte de arriba es más fácil porque no tiene que ser los huecos de la... De la forma corriente y nada, ¿no? Sí, ya la otra es... Ahora empiezas de aquí para allá. Siempre los tajos y Anessi van a quedar... ¿Al mismo lugar? Al final de la mesita... No. 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 Vamos con la primera loza en la segunda vuelta. Aquí vamos. Sí. Gracias. No. 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 vamos a hacer caminos aquí para que vean la luz ¿de aquí sabe bien? aquí, aquí, aquí esa es la idea esa es la idea ahora vamos a ponerla aquí la de aquí y después tenemos que poner acá también en la cerefa pero en la cerefa tienes que esperar a ser el murito ¿no? tienes que esperar a ser el murito si es rech yo lo voy a poner a ser el borde y así pues ¿no? que no y la gente n sea lo que tenemos que hacer para que el gato y 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 este tipo de vestidura se llama amata junta yo se lo voy a mostrar ahora cuando pase para aquí voy a poner la próxima rosa para que ustedes vean como es el trabajo espero que les guste como esta quedando la meseta y Anesi esta bien bien contento ustedes pueden ver ahi por la persiana el agua cayendo y tengo que apurarme a ver si termino esta casa antes de que acrece bien la primavera y 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 No te vayas a mojar. No te vayas a mojar. No te vayas a mojar. Escuchen, no hago acero. No te vayas a mojar. El paguete se pone a pelear. No te vayas a mojar. 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 Sodo. No te vayas a mojar. Surage. Solo первый sin has. Ustedes quieren ver como está trabajando Un aguacero No escampa No quiere escampar Dime mijo, entra para acá Oigan los truenos como están Entra para acá amigo, entra para acá Entra para acá Párate aquí o te mojes como te vas a mojar ahí Entra para acá Ahí vas a mojarte ahí, ¿estás loco? No dejes que te moje la java tampoco Está haciendo un vientecito para ver si quiere hacer bien Bueno Ustedes pueden ver aquí ya está el día de agua hoy El día de agua vamos a cerrar ya con esta rosa hoy Ya aquí arriba lo que falta es la cenefa Esta cenecita la voy a poner acá Arriba Pero antes quiero fundirle a Yanetia acá Una meseta arriba Para que cuando lo vayas vistiendo Le va a seguir vistiendo lo que es el frente Ahí vamos Bueno como siempre le digo Esto ha sido el día de hoy Espero les haya gustado Siento Compartemos con todas sus amistades Cuídense a mi canal que es tu comenta y gratis Ahí vamos Esto es lo que yo soy Esto es lo que yo siento Esto se llama mi gente Construyendo con Alberto Esto es lo que me gusta Y lo que creo con esfuerzo